con pablito no lo conocía felicidades ay es que estaba mal de salud un poquito mal y de salud por él y hay una trabazón en el boulevard y que me le pasó en la garganta como está tiernito se me enfermó qué bonito y quién lo ha arreglado así usted tengo muchos amores mucho pero suyo preferido ay don pablito qué bonito feliz cumpleaños aquí va la fila para recibir el pastel aquí están los integrantes del grupo también con su banda y la niña tanchito sí mire pero vine a tiempo aquí están con su banda no se ríe de la emoción de alegría me río bueno por supuesto este es una gran alegría digamos de todo el campo cucateco y principalmente para don pablito que tenemos cumpliendo años hoy este día pues deseamos muchas felicidades y bendiciones para toda esta linda gente que los todos los que tenemos acá y ahí tenemos colosinas para que ellos disfruten esto 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 queremos agradecer el nombre de los de la oportunidad y gracias a dios que nos lo va a seguir prestando para raro muchas gracias eso eso bravo bravo qué tal jajaja jajaja la colina ya está girando yo jajaja 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 pues mire qué bonito está ordenadito aquí está la fila de mujeres y allá está la fila de varones es más grande es más grande es más larga la fila de varones podemos ver aquí está la fila de los varones y tenemos el turco el gran bailarín famoso que pasó a toquitos buenas tardes blanquita un saludo para todos los suscriptores de la enlaya a blanquita la coco y más y suscríbase a ella porque ella si tiene buenos contenidos bendiciones para todos los suscriptores de la fronquita y la coco y más gracias 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 jajaja jajaja piojito que tal piojito como estamos bien como te sentís en este día ah me siento mejor porque te sentís mejor ah que estoy cumpliendo años quien está cumpliendo años don pablito eso eso don pablito y vas contento porque vas en la fila para saborear el pastel si voy a ir a la fila eso para reunir el pastel un saludito manda un saludito a tus bellos suscriptores a los sectores saludos los que te admiran ajá eso por los videos eso gracias piojito gracias bendiciones cuénteme y de donde los visita de Santa Tecla ah que bueno que gran admirador de todos los bailarines ah vaya me alegro me alegro que sigan viendo mis videos compartanlos ahí en sus redes sociales algún saludito que quieran mandar saludos pues a todos y que vengan a disfrutar aquí aquí es un cliente de paz y amor de todo lo bueno pues que seamos felices en todos eso eso usted aproveche que está en cámara pues que vengamos a desestresarlos después de una larga jornada de Navajo todas las semanas pues pasamos trabajando entonces al menos aunque sea este día hay que venir a disfrutar al menos pues al menos venir a ver a bailar porque a quien le gusta bailar pues a alguien le viene a ver porque yo eso es lo que me gusta ver bailar y cuénteme que es lo que más les motiva a ustedes dos de acá del parque pues nos motiva a ver toda la gente aquí alegre muy alegre que no hay princesa todos compartimos mira ahorita están compartiendo con los padres celebrando el cumpleaños de él y todos ustedes están contentos pero bueno ver es la alegría eso eso a mi me gusta también hasta ver a los señores de la tercera edad disfrutando de su vida a pesar de que ya llegaron a su a su bebé verdad pero siempre serían bien alegres nosotros admiramos a los señores por lo menos a la niña a la niña a la niña se llama la niña Lolita a la Marvin son bien alegres son bien conocidas ya bien famosas gracias ya les conozco los nombres a todas a menos por si tú por lo menos a usted ya la conozco ya la conocía por el nombrero que hace que es Blanquita la coja no hay modelo del baile a modelo del baile eso miren qué bonito vestido anda modelando Selina eso ya la vimos en el parqueo pero cuando salimos ya se había venido cuando íbamos entrando ahí estaba en la entrada del parqueo bien bonita bien guapa ahí le digo a mi esposa ahí está la modelo ahí está la modelo Selina una foto aquí modelando eso eso es unas palabritas allí Selina las malas las malas del argán vaya pues tened cuidado porque ahí viene el agua vaya gracias gracias por su palabritas gracias 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 y hasta la próxima libertad mire viendo todo este gentillo mire me gusta verlos así para que le den la bendición allí también a todos a todos que le den la bendición mire me alegro verlos a todos haciendo colitas eso eso para que le den la bendición para todos eso eso y aquí tenemos a Lucy también por el cumpleaños de don Pablito estamos celebrando aquí ya se partieron cuatro pasteles de veras sí y se van a dar como 300 gaseosas qué bueno bien bendecidos en pasteles y ya le llegaron como 100 regalos a don Pablo así es que debe de estar feliz por ahí está no lo veo muy feliz porque amaneció enfermito sí anda mal de la garganta dice pero anda con disfraz mire con disfraz este lo ha regalado don Pablo ya ni lo conocía yo se lo ha regalado la de Jaira a la de Jaira se lo regaló dice ahí 140 años ah no yo no veo nada yo déjalo don Pablo enséñalo no ya ya lo ya me lo enseñó ya bueno pues aquí Lucy está muy alegre algún saludito para especialmente los saluditos van para niña Blanquita Molina para Ana Virginia y también van para la niña Rosita Pérez especialmente la quiero mucho niña Rosita perdone que no le he podido hablar vea pero he estado no ando en internet y he andado por ahí vea gracias gracias adiós adiós niña Miriam hola hola niña Miriam qué tal aunque sea así un poco atrasadita me puede regalar unas palabritas para completar el video ya traba el sol en los ojos ay y aquí apartemos los ojos pues sí mire Blanquita aquí dándole gracias a Dios por esta gran maravilla bendición que hoy creo que sí vamos a comer todos pastel verdad porque si hubo bendiciones vinieron como cuatro cinco pasteles mire qué gran bendición qué bueno me alegro mucho gracias a Dios porque digo yo que en esta vida nada pasa así y Dios nos lo permite así es y Dios bendice andadura alegre hay que don Pablito amaneció fónico sí mire nos enfermó pero ya se va a recuperar sí primero algún saludito especial para finalizar pues piense de que yo le mando un saludo especial a todos los suscriptores y suscriptoras de todo el mundo y en especial a los padrinos del combo Cucatreco a Marilita Cortez y a Don Ricardito a todos los que colaboraron gracias a todos los que colaboraron con el cumpleaños del poste gracias gracias y a todos los que nos encuentran diariamente aquí les doy las gracias también a ustedes como youtuberos que si no fuera por ustedes la música del combo Cucatreco no llegara a cualquier rinconcito del país gracias que suscríbanse a Blanquita la cojo y más y a la youtuber el salvador gracias 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 espero que les guste este video denle like compártanlo y suscríbanse al canal de Blanquita la cojo y más veanlo que sea de un gran satisfecho este video bendiciones y hasta la próxima bye